Esto es UNO TV Designan Virrey Federal para Michoacán Para recuperar la legalidad y la confianza de los ciudadanos Caen los primeros capos templarios Vamos por todos, advierte Gobernación Vamos por los criminales Vamos por quienes infigen la ley Cónclave de autodefensas Si nosotros nos retiramos, dejamos a merced del crimen organizado para que vayan a ametrallar al pueblo Capturan al asesino del hijo de Sicilia Hoy es el día más frío del año América, el más rico Marco Fabián, el más caro Dígame si no Esta noche todos somos Michoacán O debemos ser Michoacán El Estado mexicano ha recuperado enclaves importantes de la tierra caliente Al tiempo que asesta los primeros golpes a los templarios Mientras los autodefensas retan Seguiremos armados, dicen Les daremos al gobierno la oportunidad de que nos cumpla Usted está con uno, uno está en todo Las noticias en claro El futuro de Michoacán está en manos ahora del exprocurador federal del consumidor Alfredo Castillo Cervantes Identificado con un hombre muy cercano directamente a Enrique Peña Nieto Es el hombre designado esta tarde por el gobierno federal para recuperar El control del estado El objetivo son los criminales No las autodefensas Dice la secretaría de gobernación Con uno, Robert Rojas, informa A la voz de vamos por los criminales El gobierno federal nombró a Alfredo Castillo Cervantes Como nuevo comisionado de seguridad en Michoacán Al tiempo que advirtió Están en la mira los líderes de los caballeros templarios en aquella entidad Vamos por los criminales Vamos por quienes infigen la ley Vamos por quienes tienen en ciertos lugares, comunidades A la población con dificultades en su tránsito Cometiendo delitos Por ellos vamos Tenemos a tres Que son los líderes Más representativos Y tenemos después de estos tres Varias en su organización delictiva Pues otros más en diferentes niveles Que los tenemos Bien claro quienes son Y que por supuesto entonces Ya estamos En todo el trabajo de inteligencia Para poder lograr su detención El hasta hoy titular de Profeco Alfredo Castillo Tendrá la encomienda De coordinar las tareas de las fuerzas federales Y el gobierno de Michoacán Para recuperar los territorios En manos de la delincuencia organizada Así como de restaurar el estado de derecho Nuestro objetivo Es asegurar en todo momento El cumplimiento de las leyes Sin excepción Sé bien que el uso legítimo de la fuerza del estado Es insuficiente para combatir a la delincuencia Es necesario también Generar condiciones de bienestar Para que la población pueda desarrollar Todas sus capacidades Que hoy comience una nueva etapa en Michoacán Para recuperar la legalidad Y la confianza De los ciudadanos En esta ofensiva del gobierno En el estado de Michoacán El secretario de Gobernación Aseguró que así como las fuerzas federales Han entrado a Patzingán El despliegue Se extenderá en las próximas horas A 14 municipios más De Tierra Caliente Por lo menos 14 municipios más En los que ya Con la autoridad municipal Se está viendo El desarme De las policías municipales Para que entonces Este a cargo De la policía federal El encargado de la política interna Del país Negó que existe un acuerdo Con los grupos de autodefensa Para que continúen operando De manera armada Advirtió que quien lo haga Será detenido Por parte del autoridad No se va a permitir Que se transite Con las armas Que están prohibidas por ley Confirmó que los policías municipales De Apatzingán Fueron trasladados A otra entidad Para ser evaluados Mientras que de las dos bajas civiles Registradas en enfrentamientos Continúa la investigación Al igual que se mantienen Las pesquisas Para dar con los responsables Del incendio de una farmacia En el centro de este municipio Con uno Rubén Rojas Esta tarde en Radio Fórmula Entrevistamos precisamente A Alfredo Castillo Cervantes El nuevo comisionado Por el gobierno de la república Para encargarse De los problemas Y los temas De seguridad Y desarrollo integral Del estado de Michoacán ¿Qué funciones específicas Va a tener como comisionado federal? No es solo un tema De policías Y de ladrones Nos dice con claridad Michoacán Necesita un plan De desarrollo integral En materia económica Social De infraestructura Educación Y de salud A la par De las acciones Contra la inseguridad Así lo dijo Alfredo Castillo Cervantes Esto no es un tema De policías Y ladrones Por decirlo así Pepe Sino tenemos que ver Realmente El contexto Que lo está viendo Y crear todas Las oportunidades Para poder lograr Que en el caso De los jóvenes Que viven ahí No vean En el caso Del crimen organizado Una opción De vida Y los podamos Encausar A través De distintos programas Sociales Económicos Y demás A partir de hoy Del gobernador Fausto Vallejo Figueroa Para abajo Todos tendrán que Pasar por el escritorio De Alfredo Castillo Cervantes El delegado personal El virrey Asignado por el gobierno federal Para arreglar las cosas En Michoacán De manera Y lo dice él De manera integral No solo Es un asunto De policías Y de ladrones Mire De acuerdo con los reportes De inteligencia Del gobierno federal Son tres Las cabezas De los caballeros templarios Servando Gómez Martínez Alias La Tuta Nazario Moreno González Alias El Chayo Quien supuestamente Fue abatido Por la anterior Administración Aunque los últimos Reportes indican Pues que sigue operando Y por último Enrique Plancarte Solís Alias El Quique Buscado también Por el gobierno De los Estados Unidos Y hay más Pero tres son los principales Los grupos de autodefensa De Michoacán Han identificado A cuatro cabezas Más De la organización Entre ellos Se encuentran Dionisio Loya Plancarte Alias El Tío Nicho Fernando Cruz Mendoza Alias El Tena Y dos sujetos Cuyas identidades Se desconoce Pero se les identifica Como el Tucán Y el Chicano Esta noche El secretario Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Monte Alejandro Rubido Vocero De Seguridad Nacional Dio una conferencia De prensa Apenas hace unos minutos Para informar Sobre las acciones Que se están llevando A cabo en Michoacán Los policías Municipales De Apatzingán Fueron relevados De sus cargos Y enviados A un centro De capacitación Militar En Tlaxcala Lo adelantaba Rubén Rojas Hace un momento En Tlaxcala Y en el estado De Veracruz También son Doscientos policías Que ya no lo son Desde ayer Cuando el ejército Retoma Justamente Apatzingán Desarma a estos policías Acusados De estar implicados Con el crimen Organizado Michoacano Y se los lleva A un entrenamiento De un mes A cuartelados En Tlaxcala Y en Veracruz Mientras tanto Las fuerzas federales Continúan el patrullaje Por aire y tierra Justamente En el municipio De Apatzingán Corazón de la tierra caliente Y en Uruapan El secretario De El secretario Y vocero Del consejo De seguridad Nacional También informó Sobre la detención De dos sujetos En tierra caliente Cayeron ya Los primeros capos Templarios Capturaron En el municipio De Los Reyes A Joaquín Negrete Se le vincula Presuntamente Con el homicidio De cuatro personas En Tepalcatepec En junio Pasado Y de siete Policías En Los Reyes En Uruapan En la madrugada De hoy La policía federal Capturó A Jorge Fabián Gesada Andrade Es probable Responsable De hechos Ilícitos Y presunto Miembro De una Organización Delictiva Que opera En la región Monte Alejandro Rubido Lo dice De este modo Ya cayeron Los primeros Dos capos Templarios Y vamos Por todos Ha dicho El secretario De gobernación Esta misma Tarde En un momento Tomás Tendremos Una conversación Con usted Y con uno TV desde luego Con Leonel Godoy El fue gobernador Del estado De Michoacán El entregó El estado El poder El mando Justamente A Fausto Vallejo Figueroa Hablaremos Con Leonel Godoy Quien conoce Perfectamente El mapa Michoacano Me refiero El mapa En términos De la organización Criminal Que ahí disputa El territorio En fin Y con él Hablaremos Con perspectiva Claro De lo que está Ocurriendo Ahora Pese a las Ocupaciones A la ocupación De las fuerzas Federales En Apatzingán Capital De la tierra Caliente Por decirlo así Los actos Violentos Continúan Este miércoles Un nuevo negocio Fue incendiado Nos enlazamos Justo hasta Apatzingán Con Eduardo Cano Enviado especial De Uno Noticias Lalo Eduardo Muy buenas noches ¿Cuál es el parte De guerra Segundo día? Gracias Pepe Muy buenas noches Efectivamente Te saludo Desde el corazón De la tierra Caliente Y si bien Ayer decíamos Pepe Que había sido Una noche Larga Una jornada Complicada Bueno Lo que ocurrió Esta mañana Aquí A tan solo Doscientos metros De donde nos Encontramos Transmitiendo Pues solamente Tiene una lectura Y es que Lo que ocurrió Por parte De un grupo Del crimen Organizado Pepe Solo puede leerse Como una afrenta Como una burla Al despliegue Policiaco Y militar Que tuvo lugar Al mediodía De ayer Cuando incursionaron Elementos Del ejército Y de la policía Federal Justo a esta plaza Desde donde nos Encontramos Transmitiendo en vivo Y es que Desde las 7 de la mañana Con 20 minutos Insisto Son Pepe De escasos Doscientos metros Un minuto Quizá de aquí Caminando Al lugar de donde Ocurrieron estos hechos Pues este grupo De la delincuencia Organizada Simple y sencillamente Llegó caminando Se metió a la única Farmacia que había Abierta aquí En el primer cuadro De Apatzingán Y sin más A la luz del día Le prendieron fuego Pepe Esta es la crónica La gente No lo podía creer Justo un día Después del ingreso De las fuerzas federales El crimen Organizado Le prendió fuego A esta farmacia Pues pese a la extensa Vigilancia De elementos Del ejército mexicano Así como de policía Federal Estas son las Primeras La primera respuesta Del crimen organizado De los grupos Del crimen organizado Luego de que esta mañana Arrojaran aparentemente Lo que son Un par de bombas Molotov A esta farmacia Que se encuentra Hay que decirlo Solamente a una cuadra De distancia Del primer cuadro De Apatzingán De la presidencia Municipal De Apatzingán Los bomberos llegaron Aparentemente se controló El fuego Sin embargo Bueno Pues esta es la respuesta Hoy Un día después Del arribo A las fuerzas federales Aquí en Michoacán De acuerdo a las jóvenes Que atendían el local Todo fue muy rápido La verdad La verdad no puedo decir nada Estoy bien No quiero meter en problemas No te da la mensajita Le grabamos Nada sin manos Por favor Pláctame ¿Qué es lo que sucedió? Pues no sé Nada más pasaron Dijeron que nos saliéramos Porque iban a tomar Las pernas ¿Vemos que estás quemada De tu La zona? Pero no lograron Detener a nadie Pese a estar desplegados A menos de 200 metros Del lugar Horas más tarde Cerca del mediodía Las fuerzas federales Terminaron el desmantelamiento De la policía municipal De Apatzingán Con credencial en mano Los municipales Fueron subidos Por los federales A ocho autobuses Para llevarlos A una supuesta capacitación ¿A dónde los llevan Mi jefe? ¿A dónde los llevan? A Tlaxcala ¿A Tlaxcala? ¿A qué los llevan allá? A un curso De capacitación ¿A un curso? Sí ¿No están detenidos? ¿Qué les han dicho? No nos han dicho nada Nos van a dar un curso ¿Cuánto tiempo? Es para Para aparecer es de un mes ¿Un mes? ¿Quién se queda a cargo De la seguridad? Los federales Familiares de los agentes Municipales Se dieron cita En las instalaciones Pero nada pudieron hacer Para detener el traslado En la noche Los dijeron que Que se los iban a llevar A Morelia Y que ahora que ya no Que hasta Tlaxcala Custodiados por vehículos Militares Y de policía federal Los ocho autobuses Partieron con los municipales A bordo Con esta acción Finalmente la federación Tomó el control total De la seguridad En Apatzingán Eduardo Cano Tu crónica Muestra claramente Que el aire En Apatzingán Se corta A estas alturas Se corta Con navaja Ha trascendido Que los soldados La presencia Pues de las fuerzas federales Es entre otras cosas También Para interrogar A la gente De la zona En busca De que En busca De los halcones Al servicio Y a sueldo De los cárteles criminales En este caso De los templarios ¿Tú qué has visto El sentimiento De la gente ¿Cómo está la gente En este momento? Mira Pepe La pregunta No cae En mejor momento Apenas ayer En la noche Cuando platicaba Contigo Te decía Que la presencia De las fuerzas federales Pues de alguna Otra forma Comenzaba a darle vida Nuevamente A esta ciudad A este primer cuadro De la ciudad Apatzingán Sin embargo Luego De los hechos Ocurridos Esta mañana Bueno pues Durante la tarde Volvimos a encontrar Cortinas abajo Cerradas Por supuesto Hay incertidumbre Con respecto A lo que pueda ocurrir Y es que esto Pepe También tiene una lectura La percepción Es que pese a la entrada De las fuerzas federales Pues la gente No está segura Eso es un claro mensaje Es una advertencia Y justamente Pepe Esto lo leyó Muy bien El obispo De aquí de Apatzingán Miguel Patiño Aquel prelado Que el pasado Mes de octubre Del año Del dos mil trece Pues llamara A Michoacán Como un estado fallido Bien Cerca de las siete De la noche Pepe De este miércoles Miguel Patiño El obispo de Apatzingán Emitió un comunicado Si me permites Pepe Déjame leer Un par de párrafos Habla justamente también De lo que ocurrió Esta mañana En esta farmacia Y así sintetiza Miguel Patiño El obispo de Apatzingán Pues el sentir de la gente Y dice textual Pepe El pueblo está exigiendo Al gobierno Que primero agarren Y desarmen Al crimen organizado El ejército Y el gobierno Han caído en el descrédito Porque en lugar de perseguir A los criminales Han agredido A las personas Que se defienden De ellos Y pregunta ¿No han comprendido Que nos encontramos En un estado De necesidad? La carta de dos hojas Pepe continúa diciendo Les pedimos A los políticos Al gobierno Y al secretario De gobernación Que den A los pueblos De nuestra región Signos claros De que en realidad Quieren parar La máquina Que asesina La gente espera Una acción más eficaz Del estado En contra de los que están Provocando este caos Así lo sintetiza El obispo El prelado Miguel Patiño Pepe Y como pues bien Lo señalas El aire se corta Con navaja Pepe A lo largo de este miércoles A lo largo de esta tarde Rumores iban y venían Sobre el incendio O la quema De nuevos locales Comerciales Por supuesto al momento Todos ellos falsos Sin embargo pues es parte De lo que ocurre Aquí en la tierra caliente Y pues el aire Que se respira Pepe Te agradezco Te agradecemos Eduardo Cano La información De nuestro enviado especial De 1TV Noticias Desde Apatzingán Repetimos El corazón En este momento De la tierra No caliente Ardiente En aquella zona Michoacana Te agradezco mucho Y estaremos en contacto Seguro Pepe Muy buenas noches Gracias Muy buenas noches Mire a propósito Esta tarde Líderes de las autodefensas Michoacanas Se reunieron En un cónclave privado Acordaron Coordinarse Con fuerzas federales Para desterrar De Michoacán A los caballeros Templarios Vamos a enlazarnos En este momento Vía telefónica Con el vocero De las autodefensas Estanislao Beltrán Torres Estanislao Muy buenas noches Sí, buenas noches A usted A su amable auditorio Al contrario Estanislao Tú eres papá pitufo ¿Verdad? Así es Dime Estanislao O dime papá pitufo ¿Qué pasó con el cónclave De esta tarde De los líderes De las autodefensas Que acaba de concluir Hace un par de horas? Pues esta Fue una reunión De cordialidad Fue una reunión De información Fue una reunión Donde estuvimos presentes Todos los Los representantes Generales De las autodefensas Del estado de Michoacán Estanislao Ustedes dijeron Que emitirían Un comunicado Al terminar la reunión ¿Cuál es este? Mire, el comunicado Fue de que nosotros Vamos a darle La oportunidad Al gobierno De que Muestre trabajo Nosotros vamos A buscar las alternativas De Coordinarnos De alguna manera Con ellos Para que De esa manera Como nosotros Conocemos La región Conocemos A los A los líderes Porque son De alguna De alguna población De nuestros De nuestros pueblos Del estado de Michoacán Pues de esa manera Podemos contribuir Para que Sean atrapados Y detenidos Los criminales ¿Y tú Fue esto Quiere decir entonces Que ustedes Los grupos De autodefensa Van a actuar Como una fuerza Para militar Al servicio Del gobierno Federal? Ahorita no le puedo Ahorita no le puedo Decir de qué manera Porque nosotros Vamos a buscar Pláticas Con los representantes De la seguridad Del estado Este Ya cuando Tengamos eso Entonces Ya podemos decir De qué manera Vamos a trabajar De qué manera Vamos a actuar Estarislado El gobierno Les ha pedido Entregar las armas Les ha dado Un ultimátum ¿Lo van a cumplir? Mira Ahorita no podemos Hablar de si Lo vamos a hacer O no Nosotros vamos A esperar Resultados Nosotros nos vamos A mantener Vigilando Los municipios Donde tenemos Presencia No podemos dejar A la interferie A nuestro pueblo Porque Está masacrado Es golpeado Por el crimen Organizado Sí ¿Cómo fue ¿Cómo fue La reunión De anoche Con las autoridades Federales Y del estado De Michoacán Estarislado? Pues Fue una Reunión cordial Nosotros Fuimos a escuchar Fuimos a presentar Propuestas Y de alguna manera Pues Esta reunión Fue para informar Y para hacer Un análisis De esta reunión Y fijar Nuestra postura El gobierno Acaba de anunciar Hace unos momentos Entre otros La detención De Joaquín Negrete Arriaga Alias El Alegretti ¿Quién es él Estanislao? Tengo conocimiento Que se desempeñaba Como Cobrador De las cuotas En En Los Reyes Al parecer ¿Cuál es el mensaje Que envían esta noche Los grupos de autodefensa Cuando Todo el país Y fuera del país Estamos pendientes De la crisis Que se vive En la tierra Caliente Michoacana Donde te encuentras Pues Invitarlos A mantener La calma Y vamos a esperar Los resultados Del gobierno Pero que quede claro Necesitamos Ver resultados Porque Si no hay resultados Pues Se va a desesperar El pueblo Y Y vamos a seguir Y Esa es la situación Hay que invitar Por lo pronto A mantener La calma En un momento Que quedó Que quedó En lugar De José Manuel Mireles El líder Más visible Todavía De las fuerzas De 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 autodefensa Ahí en Michoacán Quien sufrió El accidente Hace 12 días Y quien ahora Está resguardado Por las fuerzas De la policía federal Ubicado en un lugar Desconocido Fue trasladado Hace dos días De un hospital Donde convaleció Después de haber Sufrido un accidente Y ahora está De incógnito Fue el que habló Mireles Fue el que habló En un video Diciendo que si Que si se iban a desarmar Y luego esa misma noche Eh Salió otro video Diciendo No, no, no Nos vamos a desarmar Se entró en una enorme Contradicción Bueno Íbamos a platicar Con estar aislado de eso Pero también Ellos andan con Con mucha prisa En este momento Bueno Por lo pronto La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Ha identificado ya Con fotos Y con videos A los soldados Quienes dispararon Contra dos personas En Antunes En el municipio De Paracuaro, Michoacán A través de un comunicado La Comisión de Derechos Humanos Determinó solicitar Medidas cautelares Al Secretario De la Defensa Nacional Al General Cienfuegos Al Comisionado Nacional De Seguridad De la Secretaría De Gobernación Al doctor Mondragón Y al gobernador Del Estado De Michoacán El gobernador De Cartón Fausto Vallejo Figueroa Todo ello Con la finalidad De que se garantice El respeto A la vida A la integridad física Patrimonial Y en general A los derechos humanos De la población Las autoridades Que he mencionado Dice la Comisión De Derechos Humanos Cuentan Con un plazo máximo De tres días Para notificar Si esas medidas Son o no Aceptadas Es lo que pide La CNDH Bueno La situación Es tal Que el gobierno De Estados Unidos Desde Washington Dice estar extremadamente Preocupado Por la violencia Que prevalece En Michoacán Una funcionaria Del Departamento De Estado Quien pidió El anonimato Aseguró Que su país Está listo Para proporcionar Asistencia A México Aunque Washington No suele actuar Como bombero Pues su respaldo Es más bien Institucional Por el momento La administración Del presidente Barack Obama No ha recibido Solicitud alguna De asistencia Por parte del gobierno Mexicano Y no se prevé Que la petición Vaya a producirse Esto lo asegura La funcionaria Justamente A los medios De comunicación La violencia En México Deja pérdidas En economía formal Por 75 mil Millones de pesos Al año De acuerdo con La confederación Patronal De la República Mexicana La Coparmex El secuestro Y la extorsión Son los principales Delitos que afectan La generación De empleos La reinversión Y desde luego El desarrollo Esto lo está advirtiendo El presidente De la Coparmex Juan Pablo Castañón Él dice además Que el 37% De las unidades Económicas En todo el país Han presentado Pérdidas millonarias A causa de la violencia Especialmente Claro En este momento En el estado De Michoacán La educación Es la mejor inversión En el futuro Y estoy tan convencido De ello Que hemos invertido 435% más En tres años Que en todo El sexenio pasado Hoy en Puebla Estamos poniendo Las nuevas tecnologías Al servicio De la gente Cada día Equipamos Tres aulas digitales Hemos entregado 47 mil computadoras A los mejores estudiantes Y maestros Abrimos 11 universidades A distancia Y 270 bachilleratos digitales De verdad te lo digo Me siento muy orgulloso Y muy motivado Porque tenemos Tres años más Para seguir mejorando La educación Y créeme Lo vamos a lograr Rafael Moreno El informe de gobierno Después de corte Leonel Godoy Rangel Ex gobernador Del estado De Michoacán Un hombre Al que le estalló En las manos Y lo digo Material y literalmente La bomba Aquella ¿Se acuerdan? Un 15 de septiembre El hombre Al que le estalló También en las manos El michoacanazo El hombre Al que acusaron De haber sido incapaz De gobernar Michoacán El hombre Al que abandonó Felipe Calderón Conectarme con la naturaleza Es mi pasión Por eso También estoy conectada Con Telcel Porque tiene la red Más rápida La mayor cobertura Esté donde esté La tecnología Más avanzada Y la comunidad Más grande ¿Qué esperas? Ven a Telcel Es fácil Tú pones tu número Telcel o demás Siempre he creído Que una sonrisa cautiva Nueva Crest 3D White Looks Para una sonrisa Hasta 90% Más blanca En 5 días Y más brillante Desde el primer uso Compruébalo tú también P&G Lidia Se entrega con cadencia A la pasión Los hombres lo vienen En mi cara ¿Qué ven? Que los necesito Lidia es una mujer infiel Fue fantástico Todas somos infieles Lunes a viernes A la medianoche Por 52MX Para alcanzar la victoria Tienen la ilusión de convertirse en campeón Los atletas Quieren sumar un título más Siempre pueden dar un poco más Y después hacer su propia historia En el panorama internacional Yo creo que se puede convertirse en el mejor Y se refleja en el Score final Lunes a viernes 8 de la noche Por 52MX Hay de muchos tamaños Materiales Y formas Cada uno de estos objetos Tiene una historia sorprendente Descubre todos los secretos que hay detrás de su fabricación Ve más allá de tu curiosidad ¿Sabías qué? Jueves 5.30 de la tarde Por 52MX Suéltala de bote pronto El análisis sin desperdicio Por una parte tienen una zanahora y por otra tienen un chicotito Hay casos a los que le echan más ganitas Era un día caliente Todas las mañanas Lo voy a hacer distinto de como lo hacía nadie La mejor información Oye, ¿pero qué vendrá? A ver, todo depende de qué vaya ocurriendo De lunes a viernes Estamos aquí sentados Diciendo lo que nos da la gana Porque hay muchos chismes Por unotv.com ¿Y usted qué piensa? Con uno Y lo agradecemos mucho El maestro Leonel Godoy Rangel Ex gobernador del estado de Michoacán Leonel, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches, Pepe Gracias por invitarnos ¿Cómo dejaste Michoacán? ¿Está peor que cómo lo dejaste? Bueno, es una situación diferente Yo creo que sí está peor Creo que ha sido paulatinamente La descomposición en el estado Y a mi juicio Y a mi juicio Por una estrategia fallida Esperemos que ahora Si le atinen Fue el operativo Michoacán Decretado, ordenado Por el presidente Felipe Calderón El primer operativo Donde actuó el ejército mexicano En el combate frontal Al crimen organizado Concretamente al narcotráfico Que tenía asolada La zona justo de Tierra Caliente Y Tierra Costa Allá en tu estado Sí, fue en diciembre del 2006 El primer golpe que se dio En Apaxingán Todavía estaba de gobernador Lázaro Cárdenas Batel ¿Cómo te entregó Lázaro Cárdenas el estado? Bueno, yo creo que en ese momento Es cuando surge lo que se llamó La familia Michoacán En el 2006, 2007 Ese es el momento, diríamos De un cambio de correlación De fuerzas internas Del crimen organizado en Michoacán Ahora crimen organizado Porque antes era narcotráfico Nada más Y luego producción de drogas sintéticas Antes de la familia Prevalecían los Zetas Y justo el cártel del milenio Los... Sí, los Valencia Los Valencia Una serie de grupos Que se unieron Y formaron lo que fue La familia Michoacana Que era la hegemónica Hasta que se desdobló En los Caballeros Templarios Los Caballeros Templarios Acaban con la familia Michoacana A ver, ¿Cómo se da la relación? Hablábamos con Juan Manuel Mireles José Manuel Mireles El doctor Mireles El veterinario El otro día Médico cirujano Médico cirujano Y nos decía Nosotros Las fuerzas De las autodefensas Actuamos en defensa propia Sumándonos Y uniéndonos A la familia Michoacana Para desterrar a los Zetas Y cometimos un grave error ¿Por qué? Porque luego La familia se volteó Contra nosotros Y vino encima de nosotros La extorsión Ahora los combatimos ¿Es así la historia? Sí, bueno El crimen El modus operandi Del crimen organizado Siempre será el mismo Una vez que son hegemónicos Pues empiezan Con una actividad criminal Nueva Diríamos En el tema Del narcotráfico Que es el cobro de piso O extorsión El secuestro Etcétera Que es Una industria criminal Novedosa Antes era Producir Sembrar marihuana Amapola O luego los laboratorios De drogas sintéticas Ahora parece ser Que lo que más les reditúa Es el tema Del cobro de piso De la extorsión Y también la explotación De minerales En la costa de Michoacán ¿Cómo fueron tus años De gobierno? ¿Cinco fueron? Cuatro Cuatro y fracción Sí, constitucionalmente Eso ¿Gobernaste aislado? ¿Te dejó solo Felipe Calderón? Dímelo Bueno, yo creo que El tema fundamental Con el presidente Calderón Fue un tema de estrategia O sea Él Creía Y lo decía siempre De que Su Decisión De declararle la guerra Al crimen organizado Empezando por Michoacán Era la correcta Él lo decía Que era para contener El avance Del crimen organizado Y que era para Fortalecer las instituciones Y Creo que eso no ocurrió Porque no se contuvo Y por el otro lado Las instituciones débiles Que en Michoacán O en cualquier estado Son los municipios pequeños Porque no es lo mismo Parácuaro Que Guadalajara Por ejemplo Y los dos son municipios Esos municipios pequeños No se fortalecieron Creo que Ahí Desde el punto de vista De los propios objetivos De ellos Se fracasó Pero además Nosotros siempre dijimos Que no es una posición mía Es una vieja posición De la izquierda Que el delito Es un fenómeno social Y se debe de combatir Sus causas No solo Con las armas A enfrentar con fuego Efectivamente Que estoy escuchando Al señor Castillo Que está planteando Ahora esa Hablas del Virrey Castillo Cervantes Escuché que así Le pusieron al comisionado No conozco bien El título que tiene Pero me parece Que el asunto Tiene que ver Con que si Solo se usan las armas Se va a volver a fracasar Leónel Godoy Durante tu gobierno Fuiste boicoteado Y bombardeado Recuerdo el mechacanazo Treinta funcionarios Incluso funcionarios Muy cercanos a ti En materia de seguridad Fueron a dar a la cárcel En lo que se averiguaba Todo esto boicoteó Tu gobierno Hubo etapas En que No te llegaba el dinero Ni para pagar la nómina Bueno Yo creo que El error principal Del gobierno federal En la época De Felipe Calderón En lo político Fue partidizar La lucha contra Porque él quería Michoacán para su hermana Pues no te sé decir Pero lo que si ocurría En las reuniones De la comisión Del Consejo Nacional De Seguridad Pública Es que Todos los gobernadores De oposición Nos quejábamos De la falta De coordinación Y que no nos llegaban Recursos suficientes Para esta Nueva estrategia Que ellos tenían Por ejemplo La evaluación De los policías Que si no pasan Los exámenes De control Tienen que ser Dados de baja Pero se requiere Pagarles La indemnización Correspondiente Eso a ningún estado Nunca nos llegaron Los recursos Pero es un tema De los muchos Donde creo que No se correspondió Lo que se decía Arriba en la estrategia Con lo que ocurría En los estados Pero también Quiero decir Que si había Una relación Institucional Independientemente De las posiciones Del presidente O de los gobernadores Que es la relación Entre las procuradurías Que es la relación Del ejército Y la marina Con las policías Eso se siguió dando Se daba antes Se dio en ese momento Y se seguirá dando Independientemente De estrategias Que se compartan O no Porque hay convenios De colaboración Entre las procuradurías Entre las secretarías De seguridad pública En fin Que obligan Al trabajo institucional Por lo tanto El problema Yo creo que Entre el presidente Calderón Y muchos gobernadores Es que no compartíamos Esa tesis De que los éxitos Eran del gobierno federal Y los fracasos Eran de los gobiernos De los estados Fundamentalmente Los que éramos de oposición Aquel bombazo ¿Te acuerdas? Que cargó Por la vida 15 de septiembre Del 2008 Sí Aquel bombazo Estremece Granadasos Estabas tú en el balcón Del palacio de gobierno Dando el grito Dando el grito A las 11 de la noche La gente no se percató Que habían ocurrido Los granadasos Porque pensaban Que eran cohetones Festivos Así es Fue una tragedia Sí, fue En ese tiempo Lo dijimos Y lo sigo pensando Ahora que me dedico Al estudio del tema Como penalista Y criminólogo Que soy Que fue el primer acto De narcoterrorismo En nuestro país ¿Quiénes te boicotearon? ¿Quiénes te pusieron Esas granadas? ¿Fueron Fue el cártel El cártel De los templarios? Fue No existían los templarios Era la familia La familia Ocurrió Hay un hecho Que es Desgraciadamente Ahí sí hubo Un problema De no colaboración Los granadasos Se dieron Se levantaron Los muertos Y los heridos ¿Cuántos muertos fueron? Hubo ocho Ocho muertos Y más de 100 heridos Y más de 100 heridos Todo eso se hizo Se tomaron declaraciones Y como establecen Los convenios De colaboración Por ser un hecho De uso De explosivos Es un delito federal Se entregó A la Procuraduría General De la República Las actuaciones Y jamás volvimos A saber del asunto Y entiendo Que ni el actual gobierno Sabe qué pasó ¿Qué ocurrió? Se detuvieron A tres sospechosos Que se dijo En aquel tiempo Que la familia Entregó A las fuerzas federales Entonces Aparentemente No fue la familia La que lanzó Esos granadasos Sino grupos adversarios A ellos Pero eso Ya son especulaciones Porque nunca Nos informaron A lo que estaban Obligados En los convenios De colaboración Entre la Procuraduría General De la República Y la del Estado De Michoacán Leónel Tú gobernaste Michoacán Me imagino Que estás pendiente De lo que ocurre Ahora con Fausto Vallejo ¿Qué te parece La actitud De un gobernador Intermitente Que finalmente Ante el problema Que lo rebasa Prácticamente abdica Al entregarle al Estado A las fuerzas federales Por no poder Sacar adelante Quizás soy injusto Conozco a Fausto Y sé que es un hombre De buena fe Pero tampoco tiene con qué Enfrentar el tamaño Del gigante El monstruo Que tú le dejaste Y que ha crecido Con el tiempo Bueno yo creo que La enfermedad de Fausto No fue intencional No fue voluntaria Creo que ahí No es un asunto De una decisión De él Pero lo que sí ocurrió Es que esa enfermedad Generó mucha Falta de solidez En la gobernabilidad Del Estado Y creo que Eso permitió Que el crimen organizado Se fortaleciera Y ocurriera Lo que vimos Que surgieran Los grupos de autodefensa Por un hartazgo social Que existía ¿Son grupos paramilitares Al servicio Del Estado mexicano? No, yo no creo ¿Están al servicio Del cártel Jalisco Nueva Generación? Tampoco En mi opinión Yo diría que Hay que distinguir Dos momentos Uno Cuando surgen En La Ruana En Buenavista En Tepalcatepec En Cualcomán En Chinicuila En Aguililla En Aquila Y otro Cuando toman Parácuaro Churumuco La Huacana Y finalmente Nueva Italia Como que son Dos momentos diferentes Y yo creo Que esta última parte Se tiene que Investigar bien La primera Yo la veo Claramente Como un legítimo Una legítima Protesta Armada Desgraciadamente Contra lo que Estaban sufriendo De extorsión Y de cobro De piso Te agradezco mucho Leonel Que nos hayas Visitado En tu calidad De maestro en Derecho Penal Claro Y también Claro En tu calidad De exgobernador Sobre todo En el Estado De Michoacán Exsenador De la República Es líder Nacional Del PRD Y cuantos Ex ¿Quién ex Hoy Leonel Godoy? Un maestro En Derecho Abocado al Derecho Penal Así es Estamos Y miembro Del PRD Sigo siendo Consejero Nacional De mi parte Del PRD Que razone Y dialoga Que debemos De buscar Dialogar No de los duros Bueno Yo creo En la unidad Del partido No los clasifico Te agradezco mucho Daniel Muy buenas noches Gracias por estar Gracias Pepe Te agradezco a ti La salud Es el derecho De todos No puede ser El privilegio De quienes Tienen dinero Para pagar Un médico Particular O ir a un hospital Privado Por eso En tres años Hemos construido Y ampliado 31 hospitales Además Modernizamos 356 Centros De salud Para prevenir El cáncer De mama Hemos hecho Más estudios Que en toda La historia De los servicios De salud De pueblo Asimismo En hospitales Garantizamos El 100% De las medicinas Del cuadro básico En verdad Me siento muy orgulloso No hemos dejado De trabajar Por la salud Y así vamos A seguir Los próximos Tres años Rafael Moreno Valle Tercer informe De gobierno ¿Sabe usted Cuánto vale La liga MX De el fútbol? Nos lo va a decir Gabriela Como Después de corte Y también nos va a hablar De los deportes calientes Y de los deportes fríos Quema, baja, reafirma Quema, baja, reafirma Quebare La única prenda inteligente Con bandas de resistencia Que te permite Quemar calorías Bajar tallas instantáneamente Y reafirmar tu figura Simplemente haciendo Tus actividades diarias Me siento muy muy derecha El abdomen Bueno, ¿dónde quedó? Todo está así En su lugar Ajá Me siento perfecta Usando Quebare Y haciendo ejercicio Lograrás la figura Que siempre has deseado Diseño científico Alta tecnología Quebare Luces mejor No se nota Quebare es un producto integral Porque es una prenda remodeladora Que desde el primer momento Te ayuda a moldear tu cuerpo Reducir las zonas difíciles Como son las chaparreras Afina la cintura Le da forma a las caderas Y ayuda a eliminar El vientre abultado Quebare Yo quiero verla ¿Se puede? Sí ¿La podemos levantar un poquito? Aquí está Esto está comprobando Que trae quebare puesta Y que ha visto resultados Inmediatamente Yo lo compré Por lo de las bandas De resistencia Y la verdad Me ha funcionado muy bien Se ven los resultados Quema, baja, reafirma Quema, baja, reafirma Me siento hermosísima Está increíble No me costó nada de trabajo ponérmela Y denme Los gorditos Adiós Desaparecieron Mis pompis Donde tienen que estar Diseño científico Alta tecnología Quebare Luces mejor No se nota No tienes que hacer gran esfuerzo Más que tus actividades cotidianas Cotidianas Con quebare puesta Con quebare puesta Quema, baja, reafirma Quema, baja, reafirma Ahora por nuestro aniversario Y en agradecimiento a tu lealtad Te tenemos una súper promoción Adquiere una quebare Y te regalamos dos más Sí Escuchaste bien Llévate tres quebares Hasta la puerta de tu casa Al precio de una Paga una Y llévate las tres Así que marca los números que ves en pantalla Y obtén quebare al 3x1 El pulso del mundo día a día Historias y personajes Que son noticia El porqué de las noticias Y el impacto en la sociedad Información actual Más cerca de ti El mundo del entretenimiento Más allá de tu pantalla Es informar con inteligencia Pasión Y muy buen humor Somos 1 TV El mercado accionario mexicano Finalizó la jornada Con una ganancia De 0.17% Esto luego del incremento Del Banco Mundial A la expectativa De crecimiento global Para 2014 Y a los datos económicos Positivos en Estados Unidos En la sesión cambiaria El billete verde Continúa su impulso ascendente Apoyado por los indicadores Económicos positivos En Estados Unidos El dólar libre Ganó hasta 10 centavos Respecto a la jornada anterior El gobernador del estado de Puebla Rafael Moreno Valle Hoy rindió su tercer informe de gobierno Va justo a la mitad del camino Estuvo ante el congreso Claro El gobernador de Puebla Dio a conocer el balance En materia económica De seguridad De salud Educación Y turismo Con uno Genaro Cepeda Corresponsal En Puebla Informa El gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosa Rindió su tercer informe De gobierno En el renovado auditorio De la reforma De la capital poblana Ante sus homólogos De otras entidades Y personalidades Del sector empresarial Académico Y político El mandatario Resaltó la labor De su gobierno Tras cumplir Con siete compromisos Realizados En sus primeros Tres años de gobierno El cumplimiento De la palabra Peñada Fue solo el principio De la transformación De nuestra entidad Las inversiones Sin precedente Y las acciones Emprendidas Nos han permitido Dar pasos firmes Hacia un mejor futuro Gracias al liderazgo Del presidente De la república Enrique Peña Nieto Para construir acuerdos Con las diferentes Fuerzas políticas 2013 Que no inscrito En la historia De nuestro país Por la mañana Moreno Valle Acudió al congreso local Para entregar Por escrito Su informe A la 59ª legislatura Como lo marca La constitución política Del estado de Puebla Al término de la ceremonia En el recinto legislativo El gobernador de Puebla Se trasladó Al auditorio de la reforma Acompañado De la secretaria De salud federal Mercedes Juan López Quien acudió En representación Del presidente de México Enrique Peña Nieto Ante más de 1.500 asistentes El gobernador de Puebla Destacó los avances Y beneficios Obtenidos en el campo Seguridad Salud Transparencia Apoyo a adultos mayores Y el reconocimiento De un gobierno eficiente Entre las principales obras De 2013 Destacan La construcción Y equipamiento Del hospital De la mujer En Tehuacán Los hospitales Generales De Teciutlán En la Sierra Nororiental Chorula En la zona Metropolitana Y Acatlán En la Mixtec Rafael Moreno Valle Resaltó los logros De su gobierno Para posicionar A Puebla Como una entidad Atractiva Para inversiones Extranjeras Destacando la llegada De Audi Y el impulso Al turismo Para reactivar La economía Poblana Gracias a todas Estas acciones En materia turística Logramos una cifra Sin precedente De 10 millones De visitantes Al estado De Puebla Finalmente El ejecutivo Poblano Se comprometió A seguir transformando Con grandes obras A Puebla En los próximos Tres años Que restan De su sexenio Coruno Genaro Cepeda Coruno Gabriela Como Sochi ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Pepe Y así como Gaby Sochi Ya también Toda Rusia Se está pintando Con los colores De los Juegos Olímpicos Ahora el Metro de Moscú Realizó el primer recorrido Es el primer convoy Que está decorado Tanto por dentro Como por fuera Con todos estos motivos De los Juegos Olímpicos Adentro tiene fotos E historias De éxito De los atletas También tienen A las mascotas Tanto de los Juegos Olímpicos Como de los Paralímpicos Y toda la gente Ya se está contagiando Cada vez más Así que veremos A muchos más metros Decorados de esta manera Y te tengo una historia Los de Jamaica Bajo cero Que hemos venido Platicando Del 88 En Calgary Bueno pues ahora Hay que ponerle Mucha atención Porque el equipo De Jamaica Quiere regresar A los Juegos Olímpicos De Rusia Tienen hasta el 20 Para saber Si van a calificar O no En Bobsleigh Mientras tanto Los alemanes Son los campeones Van a regresar Si es que llegan 26 años después A unos Juegos Olímpicos Ellos van a ser Marvin Dixon Hanukkah Wallace Wayne Blackwood Y Winston Watts Con uno Edgar Jiménez Informa El Bobsleigh Ha sido un deporte De los Juegos Olímpicos De invierno Desde 1924 En Chamonix Francia Donde el único evento Que hubo Fue para hombres Hoy la competencia Olímpica de Bobsleigh Tiene tres eventos De dos y cuatro En el Baronil Y de dos Para el Femenil El objetivo De este deporte Es bajar Por una pista Artificial De hielo En un carro De metal Lo más rápido posible Un equipo De dos miembros Incluye el piloto Y el guardaprenos Y un equipo De cuatro miembros Uno es el piloto Uno es el guardaprenos Y los demás Son tripulantes Todos los eventos Consisten de cuatro rondas Los cuatro resultados Se combinan Y el tiempo Más bajo En general Es el ganador Los conductores Deben completar Dos entrenamientos En orden Para clasificar A la competencia Un equipo Comienza su turno Empujando De las agarraderas Del trineo Por arriba De los 50 metros En la línea De salida Las agarraderas Son retráctiles Entre segundos Pueden alcanzar De los 60 segundos Pueden alcanzar De 40 km por hora El área de inicio Tiene un bloque Desde donde los atletas Empujan Tienen 60 segundos Para comenzar Si no lo hacen En este tiempo Pueden resultar En descalificación Una vez montados En el trineo El piloto Cuidadosamente Dirige pista Pista bajo La cual mide Entre 1200 Y 1650 metros De largo Encontrar El balance En la dirección Es importante Para el conductor Ya que el trineo Viaja a una velocidad Superior A los 150 km por hora Este deporte Es temporizado A una centésima Por segundo Cada pista Es diferente Con características Únicas Que incluyen Diversos grados De dificultad Una combinación De curvas Y rectas Con una caída Vertical mínima Para mantener El impulso El trineo Está hecho De fibra De vidrio Montada En 4 corredores De acero Los corredores Traseros Son modificados En un trineo De 2 Los frenos Están al frente De guardafrenos Mientras que El de 4 Están de un lado O del otro De guardafrenos Los dos corredores Del frente Están pegados A cuartas Sostenidas Por el piloto Que dirige El trineo Para mantener La consistencia Se aplican Reglas de peso Combinando El trineo La tripulación Con un rango Mínimo Y máximo Si un equipo Cae en el peso Mínimo Puede añadir Pesas La temperatura De los corredores De acero Se mantiene Consistente Un boft Lake De referencia Es mantenido Y protegido En lugar Que es usado Para establecer El rango De temperatura Si la temperatura De los corredores De acero Del equipo Está dentro De los 4 grados Del boft Lake De referencia Es aceptable Algo más alto Y el equipo Es descalificado El peso Y los corredores De acero Son checados Al inicio Y al final De cada carrera Los atletas Usan cascos Que incluye una careta Su uniforme Es pegado A la piel Hecho De material Elástico Los zapatos Usados Por los atletas Tienen picos Abajo Estos picos Permiten Tienen el agarre En el hielo En el área De arranque No pueden ser Más largos De 5 milímetros Si es un equipo De 4 de 2 El bobsleigh Es un esfuerzo Combinado La tripulación Contribuye a mantener El impulso Del trineo A altas velocidades Sincronizando El movimiento De cabeza Y cuerpo Este deporte Tiene un gran empuje Al inicio Y un increíble Recorrido De montaña rusa Al final El diario alemán Bill dice Que hay la posibilidad De que despierten A Schumacher Del coma En el que está Desde el 29 de diciembre Por el accidente Que tuvo esquiando Y que sería Incluso beneficioso Para él Incluso hay declaraciones De Heinz Peter Meck El jefe de urgencias Donde dice Que mientras más rápido Salga del toma Va a recuperar Las funciones normales Como respirar Sabín Kem Que es su representante Y es la portavoz oficial Dice que ya presenta Una mejoría leve Tenemos también Información De la Federación Estadística De Historia Del Fútbol Que ya dio el ranking De los mejores goleadores Del año En esta ocasión Bueno Cristiano Ronaldo Se lo llevó Con 25 goles Cuentan solo los goles En partidos internacionales Y de la FIFA Además hoy Cristiano Ronaldo Que festejó su balón de oro Con dos goles Contra el Esasuna Oribe Peralta También está en esta lista Con 11 goles En el número 18 También vamos a platicar De el once De la FIFA El once ideal Más de tres millones de votos De la gente Que fueron los que decidieron Quienes formarían A este equipo Neuer El portero del Bayern Múnich Que está ahí En la defensa Filipe Lam Sergio Ramos Tiago Silva Y Dalví Dalava En la enmedio Está Marco Reus Gareth Bale Ozil Y Frank Ribery Para dejar en la delantera A Zlatan A Zlatan Ibrahimović Cristiano Ronaldo No hay ninguno No hay ningún mexicano No Fíjate No hay ningún mexicano No hay ninguno Del Barça Del Barça No es de la UEFA Entonces solo pueden ser europeos Europeos Vámonos a números ahora Pero de los billetes Créalo usted o no Marco Fabián El que le sabe mucho A las fiestas Es el futbolista Más caro Del clausura Dos mil catorce Esto lo sacó El portal británico Transfermark Y tiene un valor De siete punto dos millones De dólares Superando incluso Lo que cuesta Oribe Peralta En América también Si suman Todo lo que gastan En sus sueldos Es el equipo Más caro Y si sumamos Lo que gastan Entre las dieciocho En los dieciocho Equipos de la liga Llegamos a Setecientos veinte Millones de dólares Lo que hace a México La segunda liga Más cara Solo por debajo de Brasil Y la veinteada Productiva Gracias Gaby Como Buenas noches Si jugaran como ganan Buenas noches Gracias La educación Es la mejor inversión En el futuro Y estoy tan convencido De ello Que hemos invertido Cuatrocientos treinta y cinco Por ciento más En tres años Que en todo el sexenio pasado Hoy en Puebla Estamos poniendo Las nuevas Nuevas tecnologías Al servicio De la gente Cada día equipamos Tres aulas digitales Hemos entregado Cuarenta y siete mil Computadoras A los mejores estudiantes Y maestros Abrimos once universidades A distancia Y doscientos setenta Bachilleratos digitales De verdad te lo digo Me siento muy orgulloso Y muy motivado Porque tenemos Tres años más Para seguir mejorando La educación Y créeme Lo vamos a lograr Rafael El informe De gobierno Saludos a Guadalajara Canal siete Gracias por estar con uno Sabemos que internet Sirve para Buscar nuevas recetas Pero también sirve Para aprender Sobre diabetes Conoce Clickysalud.net Encuentra información Sobre muchos temas Importantes Para tu salud Recuerda www.clickysalud.net Información para estar mejor Un servicio gratuito Del Instituto Carlos Slim De la Salud ¿Quieres estar en forma Y saber las últimas Novedades mundiales Para tener el cuerpo ideal? Envía ese al 5-2-2-5 Envía ese al 5-2-2-5 Hoy más que nunca Necesitamos apoyar La educación de nuestro país ¿Estás listo? Dí que sí 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 Regresó el gran redondeo Por la educación A varias de las tiendas Que unidas en Antat Te invitan a participar Cuando te pregunten Si quieres redondear Dí que sí Por favor En 52MX Amamos los viernes Porque te reirás De los que tienen Las mejores caídas Te sorprenderás Con las mejores bromas Conocerás a los guerreros Más alocados Y a los viejitos Con el corazón Más joven De la televisión Quédate en casa Y diviértete Todos los viernes A partir de las 3.30 de la tarde Por 52MX En este escenario En este escenario Vive un concierto De emociones Aquí Tus estrellas Te van a revelar Sus secretos Y pasiones Dentro y fuera De cámara Y descubrí Y descubrí que realmente Esto es lo que me hace feliz De verdad Un gozo Poder compartir con ustedes Estos momentos Como tú dices Porque amamos la música Descubre todo lo que hay Detrás del show De tus artistas Vive tu pasión A todo volumen Porque amamos la música Viernes 8.30 de la noche Por 52MX Al cierre Minuto 1 Con los autodefensas ¿Por qué Mireles José Manuel Mireles El médico Líder de las Grupos de autodefensa En Tepalcatepec Primero dijo una cosa Y luego dijo la otra Primero dijo Que acatarían El llamado Del gobierno federal Para desarmarse Y después Inmediatamente después Salió a decir Que no lo iban a hacer Hasta en tanto El gobierno No garantizara Paz y tranquilidad En la zona Y combatiera Y cortara Las cabezas De los verdaderos Criminales organizados Del estado de Michoacán Esta contradicción Tiene motivos No andamos muy lejos Mireles Fue amenazado Este es el Minuto 1 Y buenas noches Cuando a raíz De tantas ejecuciones De los narcos Y como ya no había Narcotraficantes A quien pudieran explotar O de quien mantenerse Empezaron a explotar A la comunidad La situación Empeoró Cuando estos señores Empezaron a meterse Con la familia Empezaron a violar Niñas de 11 y 12 años El problema Les tronó Cuando empezaban A llegar a tu casa Y te decían Me gusta mucho Tu mujer Ahorita te la traigo Pero mientras Me bañas A tu niña Porque esa sí Se va a quedar Conmigo varios días Y no te la regresaban Hasta que estaba embarazada Y no te la regresaban